Soccer vs. Fútbol frente a Brian Martínez, más conocido en el mundo futbolístico como el Banano. Aquí otra vez en esta gran Copa, la Copa Chapina, cómo te sientes, estaba ahora en el club llamado Amistad, donde apareces metiendo uno de los tantos goles y tu figura siempre es importante dentro de este círculo futbolístico de la Copa Chapina. Oriundo de Guatemala, ¿sí o sí? Sí, correcto. ¿Cuál es la tierra donde naciste? Guatemala. Guatemala. ¿La ciudad? Izabal. Ok, ¿cómo te sientes al anotar el gol que lo tienes ahí, trompando Amistad? Bien, vine a apoyar al equipo que me invitaron que viniera. Y como todos pueden ver, son amigos. Vine a aportarle lo poco que sé y gracias a Dios nos está dando el resultado, estamos ganando 2-0. El partido está tranquilo. ¿Adiós, señores? Muy buen partido. Claro que sí. Una pregunta, como guatemaltego quieres, debes conocerlo al Chalo Romero. Sí, correcto. Claro. ¿Cómo te sientes? Ya por ahí hizo algunos anuncios sobre su presencia que va a aparecer en la gran final. Si los brasileños tienen su Copa Ronaldinho, ¿por qué Guatemala no va a tener a su elemento básico como el gran Chalo Romero? Bueno, ¿qué me podrías hablar un poquito de él cuando jugó en la selección de Guatemala, ahí en el año 2006? Aparte de que es un futbolista profesional, una gran persona, educado. El tiempo que lo vio jugar, es un jugador de clase. Y es una emoción que venga a apoyar la Copa que se está haciendo aquí. A una persona de respeto. Va a dar gusto conocerlo en persona porque nunca lo he conocido en persona. Claro que sí. Ni yo tampoco. Sé a través de Google, de YouTube, que era pues un mediocampista ofensivo, mejor dicho, dentro del mediocampo como distribuidor. Y obviamente por ahí enganché un video de él donde le aplasta el partido a Panamá con un golazo antológico. Es decir, trajo abajo a toda la gente en Guatemala. Y es como ver a un Brian en una Copa Chapina. Tienes mucha historia, Brian. Y obviamente mi respeto y mi consideración ha sido tu perdón. Algo que agrega para la cadena Tóquer vs. Fútbol. No, gracias a usted que se toma el tiempo a entrevistarlo. Gracias por sus reportajes y que Dios lo bendiga. Gracias a Dios y espero verte en una gran final. Gracias. Gracias a ti.